Y continúan las perspectivas de buen crecimiento económico, Giovanna, pero muchos nos preguntamos ¿cuánto nos beneficia y si realmente llega a los más pobres? Y para eso está acá Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico. ¿Nos beneficia o no nos beneficia este crecimiento? Claro que sí, Giovanna. Buenos días, buenos días, Pedro. Para poner el tema en contexto, hasta el año 2010, 2011 aproximadamente, la economía peruana venía así. Y desde ese año en adelante la economía peruana se ha comenzado a desacelerar. Las razones, digamos, están vinculadas con el entorno externo y con la contracción o reducción de la inversión privada en todos sus niveles. Sin embargo, ¿por qué es importante que los candidatos tengan presente que es primordial volver a crecer? Básicamente hay dos razones. La primera razón es porque aumenta el empleo, aumenta la chamba. Y eso se siente directamente en toda la población. Y la segunda tiene que ver con el mayor gasto público que el Estado puede hacer. Entonces, un mayor gasto público puede impactar más sobre el bienestar. La tarea está en manos de los dos candidatos en dos temas, básicamente. Por un lado, cómo mejorar el Estado para que gaste más en bienestar. Y en segundo lugar, cómo eso va reproducido sobre el empleo. Esos son los dos caminos que tienen que tomar ambos candidatos necesariamente para que el bienestar lo sintamos todos los peruanos. Muchas gracias, Carlos. Y esperemos entonces que las propuestas sean cumplidas. Esperemos que sí. Ojalá. Muy bien, ahora les contamos que la policía...